¡Buenos días fanáticos aficionados al rey de los deportes, béisbol! domingo 13 de diciembre del año 2020 ya estamos ubicados aquí en el campo de las parejas aquí en la bolsa de llago donde béisbol club se enfrentará este domingo en un par de juegos esperamos que buenos juegos pues el equipo local el equipo de la comunidad de caramota aquí conformado por estas comunidades vecinas unas de otras el equipo de caramota que ha participado en los torneos municipales de lado izquierdo del río lerma sin embargo pues esta comunidad parejas está ubicada de este lado aquí en un lado de llago delante de llago redención y probablemente nunca ha sido rival para nanchi sin embargo este torneo tenemos entendido que ha dado buenos partidos buenos juegos la semana pasada jugó creo contra mojarritas perdió a los dos pero por marcadores 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 muy apretados vamos acá este al señor ramón pineda ryan hernández la porra de nanchi jared suña que va a ser el pitcher abridor esta mañana seguros comentan carritos pineda alana álvarez en fin todas las estrellas de lanchi jorjito flores ya vemos también ya este a juan diego pineda y esperamos pues al comienzo de este juego mañanero espartino de los partidos vamos a disfrutarlo aquí estamos ya abriendo el primer lanzamiento alan álvarez albat indiscutible número uno de nanchi primero del orden abriendo la primera entrada en el coche de la tercera base y a martín pineda en el coche de la primera hola dos bolas una strike al parecer la cuenta decíamos que jared suñiga va a ser el abridor de este juego por nanchi vamos a ver cómo viene jared hace tiempo que no lo vemos lanzó en el juego inaugurado ya contra el equipo de pan y un juego fabuloso que blanqueó desde entonces no lo hemos visto pichar hoy es el cuarto domingo de la temporada primero contra pan y segundo contra cinco de mayo tercero contra jicote y cuarto domingo hoy aquí contra el equipo de caramota todas las parejas no perdió allá va alan alegre la primera base chupiflores el segundo del orden y esto es precisamente de lo que han adolecido o ha adolecido el equipo de caramota de un buen picheo no, no lo hemos visto en la historia los juegos que nos ha tocado vivir al tiro a la segunda limpiecito robo para alan alvarez alvarez buen tiro pero un poquito tarde fue bola aquí en el home alta la pelota dos bolas a los aficionados locales de aquí de caramota este domingo bonito el strike como no esto es bola azul strike ya se prepara forjito flores en el círculo de espera luego diego pan diego pinera los círculos de espera los pusieron los dibujaron adentro pegados al home por supuesto que no se utilizará no están bien ubicados los círculos de espera debieron haber quedado ahí donde está Jorge Flores lanzamiento descontrolado tres bolas un strike o algo así la cuenta para el chupi flores no, lo perdí también dos bases por bola las consecutivas tenemos entonces corredores en primera y en segunda sin out la mesa puesta para Jorge Flores que es un tremendo chocador de pelota vamos a verlo si se la pasan por ahí la zambute hasta el fondo de los jardines Jorge Flores en el juego pasado allá contra Jicote se fue en el juego mañanero de 4-4 parece igual que Alan Álvarez ya se fue el robo Alan ya lo tenemos en tercera debía haber sido doble robo pero el chupi flores no se puso abusado eso lo está reclamando Jorjito pero allá va allá se fue allá se ubicó el chupi en la segunda a tiro de hit las primeras dos carreras para Nanchi no, la perdió Jorjito la elevó ya está capturando bien la segunda base para el primer out se le fue a Jorjito la oportunidad pero sigue Diego Juan Diego Juan Diego Pineda no tenemos confirmación todavía si veremos a Juan Diego allá con los tabaqueros pero me supongo que sí el próximo martes el día 15 empieza la liga en Nayarita la ignoración del primer partido contra Tuxpan me supongo ahí Santiago y ahí veremos a Juan Diego están dando la base intencional a Juan Diego para llenar las bases no sabemos cuál haya sido la la intención hay un out turno para Abraham Aro Abraham Aro lo vimos jugar Nanchi contra Jicote y hoy repito aquí con la espada de Nanchi no he investigado el origen de dónde viene este muchacho pero lo están cruzando el primer strike va a tratar de jugar el doble play estos muchachos de Caramota vamos a ver si les funciona lo más que deseamos un juego de béisbol es que sea un juego apretado cerrado interesante bonito salió la bola a la raya y viene la primera carrera la primera rayita para Nanchi por regla de terreno en los terrenos de Alan Alvarez por supuesto que se prepara Carlitos Pineda en el supuesto círculo de espera que no es tal Abraham Aro ay se lo cantó bonito por la esquina de afuera entonces trae con la bola y se la empaye contra la pared Abraham Aro defendiendo el turno Abraham con ese foul la porra de Nanchi oh bola dos bolas perdón dos strike una bola cala fuerte el sol aquí en este campo que es de escasa sombra hola igual a la cuenta dos y dos poco control de este pitcher número 21 boletazo de pago por la línea tercera base esperamos el garrotazo bueno bueno pagó buenos batazos aquí está un elevado por el jardín que pegó picó la pelota finalmente y tiró mal la tercera con lo cual viene entrando la tercera carrera para Nanchi los botines de Diego Pineda Juan Diego con la tercera carrera un elevado que parecía dominado pero como dicen bola de tres bola de nadie se fue el tercero se fue el short se fue bajo el fielder finalmente la bola picó entre los tres carritos pineda sigue habiendo un solo auto o bola alta bola la segunda lo decía muy poco el control de este pitcher hola la tercera se le queda alta muy bonito claro que sí dos bolas un strike así que cuando pone el strike lo pone casualmente porque bonito el roletazo de carlitos allá por la primera no se pudo quedar con ella y viene la cuarta carrera para nancho botines de abran aro sigue sin nada la pizarra bueno sigue con un out perdón un out ois escueto con su número nueve es el siguiente en orden cordero en segunda con un solo out 4 entonces hola la primera es es el octavo del orden moisés dos y nada en la cuenta del moy otra jugando nos ponemos la segunda base en moises cueto expulando Pit esta entrada con casi 13 minutos el inicio del juego ahora la tercera nos suponemos que será un juego de un solo lado otra vez de esos que no nos gusta ver vamos a tratar de llevarle por la mano una entrada para que para los fanáticos que nos ven consigue la base por bola finalmente en 4 bolas consecutivas como dice Escueto turno para el número 9 en el orden Orlando Flores el chavito creo que la marco está aquí el umpire dos hombres en base una out fabricando la brisa chavita se van a robar los muchachos limpecito robo para Carlos Pineda doble robo Moisés también está para la segunda tiro de aquí más ventaja para Nanchi vamos a ver ya se prepara ya Gael Vásquez Gael estará debutando con el equipo grande este domingo después de jugar varias temporadas muy exitosas con los ponis de Nanchi con los chamacos campeones de la temporada pasada ahora de atrás de chavita le quiso llegar primera base pero no lo consigue ya el básquet entonces decíamos que chamaco de facultades aprendieron bien los fundamentos con los ponis y aquí está ahora debutando con el equipo grande ahorita que hay oportunidad un gusto es Paul vamos a ver dos strike se poncho chavita para el segundo vamos a ver al chamaco ya el básquet en su primer turno con el equipo grande valiente valiente el chamaco se para en la caja tiene buen parado roletazo por la primera base para el tercero finalmente pero no enche nota cuatro grandes carreras bien vamos a ver a Jared Swing y ganó el cierre la primera entrada bonito como no ese no va a ser no va a ser no va a ser no va a ser estaba nominado también para jugar con los tabaqueros fue a hacer pruebas fue a la visoría pero no sabemos finalmente quienes sí quienes no entraron no dice el umpire no sé qué le faltó a esa pelota pero agarró esquina de afuera por supuesto dos bolos un strike bonito como no empareja la cuenta en dos y dos es el primer batador lo que enfrenta ahora es un llegan a este juego bonito como no la curva en tres para el monte primer panche para Jared Marlon Flores es un gusto verlo aquí Marlon Flores béisbolista también de la dinastía Flores con su retoño el embarito que captura el mismo pitcher suñiga para el segundo out le pegó con los delgaditos del bar del chamaco y le está doliendo la mano allá se sigue doliendo el pobre chamaco de su mano los agos va a ser limpias trae bonito el Jared sigue haciendo gala de ese control que lo caracteriza siempre siempre está en control de su lanzamiento el Jared con su recta con su curva marcando la brisa 84 millas fue la velocidad máxima que marcó Jared allá con los tabaqueros según lo platicaron con su recta claro coletazo por la tercera base captura bien Jorgito tira la primera más tiro parecía el tercerado estaba dominado bueno vamos a ver cómo está jugando Nanchi su defensiva vemos Jorgito Flores en la tercera Alan Álvarez en el catcher Jared Zúñiga en el pitcher Chupi Flores en el short Abraham Aro allá en el jardín izquierdo Carlitos Pinel central Yael Vásquez en el jardín derecho Juan Diego Pineda en la primera Moisés Cueto en la segunda toda abierta hay corredor en segunda con dos agos esta fue la defensiva del equipo de Nanchi claro claro que sí bonito que dijo cuenta llena Pablo Pablo hacia atrás vale pues aquí en nuestra comunidad pues la gente la gente se viene un béisbol porque pues nos suponemos que no hay nada más que hacer este domingo hola ya perdí la cuenta dijo que no el umpire lo perdió increíble dijo que no el umpire era un strike perfecto está completo está completo lleva tres y dos lleva tres y dos nos marcaste strass vamos si nos parecía raro es que este la cuenta de la ampaya nos confunde ahora si tiene cuenta llena si muestra nos confundió totalmente la pichada anterior parece que supuestamente la base bonito el ponche ahora si para caray suñiga para el tercer en blanco se van los de parejas caramota manche cuatro caramota nada al terminar una entrada completa bueno vamos al cierre de la segunda entrada blanco en la apertura de la segunda entrada aquí está Jarek ya tiene el bateador en dos strikes sin bola Jarek sacó los tres alce en tres hombres en el cierre de la primera con dos ponches limpiecita la línea que se le mantequillo bueno se le pasó allá al chupis parecía dominado pero le marcamos error al chupis flores y del short se le envasó el primer hombre a Jarek error del chupis pues en ese rotaje tenemos hombre en primera sin out bonito bonito les trae como no hola una y una es un chupis que administra muy bien sus lanzamientos aprendido el arte de la lomita jared aguas dos bolas uno strike corredor en primero rayado vamos en el cierre de la segunda entrada lancha arriba cuatro por cero pero aquí el equipo local amenaza con anotar vamos a ver no puedo con la velocidad y se la saca de faul cuánta pareja dos y dos ya regresa la pelota roletazo por la segunda toma muy pasa a juandiego y cae así el primer out en la jugada avanza el corredor a la segunda base ay bonito claro que si esquina adentro bonita esquina de afuera para el segundo strike y una segunda tomándose su tiempo jared rompe el el contacto el bateador a su vez strike y ponche para el segundo out no se la van a poder esa pelota jared es un gusto ver a jared como se desarrolló como adoró su talento para lanzar dice que no el ampire bueno por supuesto que se inició jugando béisbol con los chamacos de nacho creciosa fortaleció y aquí lo vemos viendo pieza clave en el equipo béisbol dos bolas juega lo mismo de pitcher que la primera base que la segunda base que el jardín derecho es un utility aletso bueno utility nos comentaba Juan Diego hace un momento que la lista de tabaqueros será publicada al parecer el día de mañana mañana lunes 14 pero que el inicio de la liga está en riesgo todavía se está considerando debido a la pandemia pues aquí en el estado que estamos en semáforo naranja y está bien que lo consideren o lo reconsideren bonito el strike entonces como puede ser que sí puede ser que no de empezar empezaría el próximo sábado la liga no el martes el próximo sábado empezaría la liga en Santiago vamos a esperarnos a ver qué deciden en la junta de mañana soletazo con los delgaditos del bat se van los tres outs tranqui a ventaja cuatro carreras por cero al terminar dos entradas completas bueno vámonos al cierre de la tercera entrada si si llegara suñiga en la mitad lancha ventaja cuatro por cero amanecando la brisa para el primer strike el primer strike o sea la bola abierta y bajita para los strike el muchacho del pitcher de local el pitcher de caramota se compuso ya no han hecho carreras más que los cuatro iniciales de la primera entrada en la apertura era un strike bonito la abanico y se poncho entre lanzamientos calle primera estrenando spikes este muchacho ojalá y te le pegue difícil pero posible mejor dicho difícil pero no imposible cuando la primera bola la caja de suñiga bueno la segunda su indefensivo es el muchacho dos bolas una strike la cuenta muy bonita la curva la que cayó a Jaret para el segundo strike y notamos aquí Alan Álvarez cacha titular de Nanchi estrenando arreos de cacha casco peto rodilleras menos bante muy bonito el tercer strike como no juega bonito el equipo de Nanchi que bárbaro jare con esa curva yo no tuviera grandes ligas ese muchacho me conformo con que lo llamen los tabaqueros vamos a festar el picheo boletazo por el short toma el chupis flores cayó el tercer auto ahora si se quedó con el chupis se van en blanco los de caramota 4 por 0 cierre la tercera entrada mejor que tres entradas completas así está el ambiente aquí en este campo de caramota bueno de parejas caramota es un poblado aquí vecina de parejas el equipo se llama caramota pero juegan en el campo de pareja seguramente caramota no tiene campo vamos al cierre de la cuarta Nanchi fabricó una más en apertura de la cuarta con chupis flores pegó tremendo paro por toda la gente entrada de atrás hasta el monte aquel para un limpio con ron la carrera número 5 de Nanchi bonito les trae continúa el jarro de cariño le decimos en la familia el llamado dominado que baja al mismo pitcher se queda con ella para el primer out bueno cuando estaba comentando Juan Diego que el viernes este viernes que pasó los ponis de Nanchi tuvieron acción ahí en Nanchi en el campo Alfonso Flores recibiendo la visita del quemado y en un tremendo juego los ponis se imponen seis carreras por tres o algo así los ponis de Nanchi tremendos van en la liga con un récord cinco ganados y dos perdidos para ubicarse en el tercer lugar algo así del standing los tremendos ponis de Nanchi hay una base limpia cierre de la cuarta entrada bonito el strike abanicando la brisa el pitcher y el contra el pitcher que se compuso el pitcher después del descontrol de la primera entrada solamente aceptado el conrón del chupis en la entrada bonita la curva le cayó a Jared los strikes totalmente contra las cuerdas el pitcher pegó tremendo roletazo ahí por la segunda base pasan a Juan Diego Pineda el muy cuento para el segundo out bien jugado muchachos este campo que se quejan mucho los peloteros de que está lleno de imperfecciones allá los jardines ahí pasando el cuadro del campo corto entonces es difícil porque la pelota se hace impredecible dos sábados más limpias abanicando la brisa el número 19 se nota que son chamacos novatos que están aprendiendo a jugar a béisbol y tienen la valentía pues la voluntad de de vestirse y jugar a la pelota lo cual es de reconocer por supuesto y pues los arreos que trae ahorita Alan Álvarez está estrenando se los trajo el compa Manuel Becerra el Covizas que acaba de llegar allá de San Diego acaba de llegar en Anche a su pasarla temporada navideña fin de año con su familia pues pero son de él son 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 arreos de él personalmente es decir de de Alan pues no sabemos si los regaló se los encargó o qué pero la cosa es que ya anda anda bien vestido con equipo propio cacha titular de Anche se fue con esa bola abierta el muchacho para el tercer out se vuelve en blanco con los de Karamota al terminar cuatro entradas completas la pizarra dice cinco para Anche cero para Karamota bueno vámonos al cierre de la quinta entrada Anche sigue aventajando cinco carreras por cero a ver sigue impresionante en la lomita creo que no la han pisado la segunda base no recuerdo pero parece que no la tercera definitivamente no va ahora atrás segundo strike ahí vamos al torito jugando al jardín izquierdo de Isaias flores otro novatito que está abanita el tercer strike y el primer ponche el torito Isaias allá en el jardín derecho tomando la oportunidad que le está haciendo el equipo el torito jamacos ya vimos allá el vásquez y ahora vemos ahí los mejores vamos en el cierre de la quinta va a ser limpias una auto hola la primera contacto de foul para igualar la cuenta no hay uno malcando la brisa para el segundo strike el muchacho dos strike una bola gente de caramota disfrutando el juego a gusto los caguamas pacíficos bien frías curva vanica el strike para el ponche el segundo bajo de la entrada no que parcimonia que calma que control tiene para el suñiga la romita mola dice el ampire hay dos vas a limpiar cierra de la quinta entrada esta capturando Juan Diego pinedre elevado para el tercer out se van en blanco otra vez los de caramota lanche ventaja cinco carreras por cero cinco entradas completas menos de cuatro minutos se llevó a jared para terminar con nuestros hombres abraham por supuesto que es un jefe de vallelerma hermano de la perdón hijo de la maestra luisa para descanse vamos a ver ahora a noar a noar flores otro pony de las ligas pequeñas que está tomando la oportunidad aquí con el equipo de la dinastía flores continúa marcar el primer strike a la noar ya vimos a ya vimos el torito ahora vamos a noar 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 abanica la abanica abanica para el segundo strike se ríe con los ponis es uno de los mejores bases de la noar buen contacto de los noar pelotas pelotas de tres pelotas de nadie de nuevo colocando a primera base y se abre no hay nada porque hay otra vez con Alan Álvarez corredor en primera sin agua entonces para Alan Álvarez vamos en la apertura de la sexta entrada manche arriba 5 por 0 vamos ahora el robo limpiecito lo consigue chamaco ligero por supuesto que tiene todos los fundamentos del béisbol de familia netamente béisbolera y pues por supuesto que ha acumulado experiencia jugando con los ponis ay como no bonito vamos 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 reclamando antonio pineda ya que hubo un movimiento ilegal de parte del pichar en esa revirada a la segunda como este box para no a la página hay que el segundo se queda también a la malvarez del mar marcas en el ampere pero ha sido parejo el ampere tremendo palo pero de palo no 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 Se va el robo limpio, hubo tiros al Chor, esperando que Anuar se viniera, pero no se vino. Anuar Flores viene con la cesta, mientras que el Chupis, el forzado viene a la primera. Para la primera out. El Chupis que había pegado, pegó tremendo con Ron por toda la carrera central en su turno anterior. Por Chito Flores, que no lo hemos visto pegar de hit en este juego. Hay corredor en la segunda base, con una out. Calamos el palo grande de Jorjito Flores. Aquí está un roletazo que se cuela hasta el jardín. Izquierdo viene Alan, con la séptima, por Nanchi. Jugando agresivo, Nanchi aprovechando todas las oportunidades. Juan Diego Pineda. Acabó de girar su turno anterior, Juan Diego Pineda. Hay un roletazo por toda la tercera base. Robó. Se coló, se le pasó a la segunda base. Y bien estajó, Jorjito Flores, que es rápido. Con la número ocho por Nanchi. Mejor no hubiera habido tiro. Bueno, ahora base limpia para Juan Diego. Hay un out, solamente. Palo largo, ahora sí, de Juan Diego entre el Jardín Izquierdo y Jardín Central. Una bola que es interna y en las profundidades del monte. Vuela. Juan Diego con este, que será con ron, por supuesto. Viene la bola, ¿no? Llegó tarde el tiro. Buen con ron para Juan Diego también. Es la número nueve. Es la número nueve para Nanchi. Turno para Abraham Aro. Abraham Aro, el de Bailerma. El levadito allá por el Jardín Izquierdo, que está quedándose bien con ella para el segundo out. Jardinero. Turno para Carlitos Pineda. Ya hace muchas carreras y estamos. Estamos abriendo la sexta entrada. No hay monero de que le hagan daño al pichero de Jardín Izquierdo y a esa esta mañana. Pero está se dejado por la línea de la primera. No hay monero de que le hagan daño al pichero de Jardín Izquierdo. No hay monero de que le hagan daño al pichero de Jardín Izquierdo. no se trae con una bola el tiro out en primera el tercero manchi 9 caramota pareja pero carreras bueno play ball y se la pair vamos al cierre de la sexta entrada ancha ventaja 9 por cero vamos a tomar esta entrada de aquí de lejecitos en la sombra porque está duro el sol el primero de la cuenta en plan grande luciendo para eso hola uno y uno en la ignoración y es muy probable que se lleve la blanqueada en este en este juego también para ligar su segunda temporada cuando la brisa el segundo strike luego se trae con una bola a que lo poncha apuesto por el poncho sí dijo el ampaya claro que sí hace calor en esta parte del mundo domingo de cielos pues un tanto blanquecinos sin embargo cuando hacemos calor bonita la curva le cayó no lo hagas dicen los locales no sabiendo el picharazo que es el jarro es bonito el segundo strike a que lo poncha aquí lo poncha va a ser la una de la tarde tiempo del pacífico por supuesto que no me hizo quedar mal jared suñiga aquí está el segundo ponche el segundo out es inútil que es que reclamen los contrarios porque no hay nada que reclamar realidad el recuerdo que estamos cerrando las esta entrada y le recuerdo también que nanchi va arriba nueve carreras por cero atrás a un manche de la victoria solamente prácticamente en la bolsa de este triunfo y y y y y y y y y 9 juegos jugados incluyendo este para un ancho solamente lo ha perdido y lo perdió en la mesa el juego contra 5 de mayo donde los ancho abandonaron el campo en la tarde matutino juego matutino matutino es el mañanero espartino es el el de la tarde y aquel incidente ocurriendo el juego espertino por supuesto el juego de la tarde volados y ojos algo así ya no quiero decir que lo ha ponchado porque luego me sale acertado pero los ojos picó de gira esa pelota ese chamaco le pegó de gira al que menos pensaba le pegó hay dos altos se fue el muchacho consiguió el robo limpiecito el chamaco bien es decir alcanzó la segunda jared posiblemente rompa la blanqueada vamos a ver según yo hay dos outs bola limpia si esto sólo va a tener el chamaco ya le piso la persona también escuchamos aquí yo ha corrido bien los bases del muchacho a tiro de gira primera carrera se rompería la blanqueada vamos a ver qué pasa y bonito el strike 2 y 2 si el caro si el carro quiere mantener el ser ocupa meter el brazo ahí abanicó a la brisa del muchacho y fue el tercer lado por supuesto se quedaron desconcertados ya unos y otros pero el tercer out se acaban 6 entradas completas se terminan 6 entradas completas la pizarra es el 9 para nancy cero para caramota que se van en blanco bueno tenemos un cambio de pichas por el equipo de nancy y entra jorjito flores al relevo de jared jared sale pero se queda jugando a tercera base y digo que es un utility a todo lo que da de cual juego ha ganado 11 o 12 carreras por cero vamos al cierre de la séptima final del juego últimos tres outs jorjito flores que está nominado para pichar también el juego de la tarde los pertinos buen pichar también este jorjito flores hola al segundo a la tercera no sé a nicola brisa el muchacho 3 y 1 2 y 1 3 y 2 lo recuerdo y bonito el strike parece que es la cuenta llena bonito lo dejó con la carabina al hombro anuar flores está jugando la segunda base brian hernández está en el jardín derecho hay una base limpia círculo Shiny que esta antes una base limpia y tiene una base limpia vinculado por que no hay una base limpia no hay una base que no lleva es una base que el mundo a la base que tiene que se caiga y su parte de la base la base no es una base y su parte el mundo está plutôt como tuve es un equipo